La copa arriba Haciendo dinero con los míos de por vida Por más que los gatos en el putero siempre viran La gente cambia pero ellos no se me viran Ellos me cuidan Manos arriba Haciendo dinero con los míos de por vida Por más que los gatos en el putero siempre viran La gente cambia pero ellos no se me viran Ellos me cuidan Amigos nuevos no Paso Philly el to' volcó Jolly en el vaso Los que no te sean el mal no viene al caso Baby en el cuello One K en el brazo Con el crew del can'am Par si du' yeah Baby girl que va a ser Dame lu' yeah I full moon me parquee Bajo el roof yeah Ya yo estoy en el mood About you yeah Lleno los bolsillos también lleno los venues Esto no lo hago por cloud ni tampoco los premios Todos los que me odian yo nunca los vi por los predios Tanto culo en los contactos que ya parece un menu Ey Todas estas babies son unas demons son unas aves 21 Estas marcas tú no las viste tú ni las sabes I'm 21 De aquí lo que veo es el mal Ey Normal La cuenta está llena de benjis Y esto que solo por rimar La botella pino grisio La traje para el vibe Hace días no se duerme hoy coño un nap Up in the sky Que quiere entrar al VIP But I'm like Who's this guy? Cali sácalo de aquí Si no va cruzado tú sabes la que hay Ahora todas las babies son beat Desde que salí Shout out to bright Fuck el top 25 Top 10 Top 1 Ahora todos los temas global Estoy donde tengo que estar Por eso yo quiero brindar Yeah Con la copa arriba Haciendo dinero con los míos de por vida Por más que los gatos en el putero siempre viran La gente cambia pero ellos no se me viran Ellos me cuidan Manos arriba Haciendo dinero con los míos de por vida Por más que los gatos en el putero siempre viran La gente cambia pero ellos no se me viran Ellos me cuidan Manos arriba Haciendo dinero con los míos de por vida Por más que los gatos en el putero siempre viran La gente cambia pero ellos no se me viran Ellos me cuidan Amigos nuevos no Paso Philly el double cup Jolly en el vaso Los que no te sean el mal No irá el caso Baby en el cuello 1K en el brazo You have 11 old message Wednesday 2 20 8 p.m. ¡No! No, 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 no! ¡Gracias!